Muy bienvenidas y bienvenidos a este Palacio de la Moneda. Quiero empezar por pedir un minuto de silencio en recuerdo de Gladys Gallego, Alejandra Castro, Karen Ramírez, Jasna Bustos, Ana Viveros y Beatriz González. Seis mujeres chilenas que perdieron su vida durante este año, víctimas de la violencia de seres que en algún momento fueron sus seres queridos. Muchas gracias. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y conmemorar significa recordar, traer de vuelta a nuestras memorias, nuestras conciencias y nuestros corazones. La larga y heroica lucha por construir una sociedad en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y deberes y las mismas oportunidades y dignidad. Celebramos hoy los logros de mujeres que a lo largo de la historia y en el mundo entero lucharon por esta causa. Pero también reafirmamos nuestro compromiso con la equidad de género y recordamos a esas grandes feministas que iniciaron el camino hacia una sociedad con mayor justicia y mayor equidad. Mujeres chilenas que abrieron fronteras que entonces aparecían como imposibles en un mundo de hombres. como Gabriela Mistral, Michelle Bachelet, Elena Cafarena, Paula Jaraquemada, Eloisa Díaz o Margot Dualde. Y también a las que hoy han tomado esas banderas y esas antorchas y continúan impulsando y luchando por esa justa y noble causa. Esta no es solo la causa de las mujeres, es y debe ser también la causa de todos los hombres y mujeres que queremos poner fin a esas injusticias. Escuchar la voz de las mujeres y poner término a las muertes, término a las brechas y términos a las discriminaciones que nos han acompañado ya por demasiado tiempo. Pero hoy no solo nos hemos reunido para recordar, también nos hemos reunido para rendir cuenta de los compromisos que como gobierno asumimos y para trazar los caminos que nos permitirán seguir impulsando esta causa, de reducir y eliminar la discriminación más antigua que ha existido en nuestra humanidad. A comienzo de nuestro gobierno, un 23 de marzo del año 2018, en este mismo Palacio de la Moneda, dimos a conocer una amplia y profunda Agenda Mujer, que incluyó 26 compromisos que luego, con el transcurso del tiempo, fueron enriquecidos con 17 compromisos adicionales y que incluían una reforma constitucional para entregarle al Estado la responsabilidad de avanzar con un sentido de urgencia y compromiso hacia una sociedad con verdadera equidad y con verdadera justicia entre hombres y mujeres. De forma tal de que, como dije anteriormente, podamos tener algo tan natural, algo tan justo como plena igualdad de derechos y deberes y plena igualdad de oportunidades y dignidad. Más del 50% de esa agenda está plenamente cumplida y el resto está en plena marcha. Y la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plath, rendirá cuenta del grado de avance de los compromisos y también de los pasos a seguir. Hoy quiero compartir con ustedes que pondremos máxima urgencia a dos proyectos de ley que han sido presentados e impulsados por nuestro Gobierno y que van a permitir terminar con toda discriminación de naturaleza legal en nuestro orden jurídico. Primero, el que termina con las discriminaciones que aún existen entre hombres y mujeres en la administración de la sociedad conyugal, estableciendo plena igualdad. Y segundo, el que elimina la injustificada espera de 270 días que afecta a aquellas mujeres que quieren casarse de nuevo. Pero de verdad, para avanzar hacia ese trato justo y equitativo entre hombres y mujeres, hemos debido y tendremos que seguir enfrentando obstáculos y asumiendo desafíos en todos los campos de la vida de las personas y de la vida en sociedad. Ese fue el objetivo de la extensión del postnatal de 3 a 6 meses y de la ampliación de su cobertura de una de cada tres mujeres a todas las mujeres trabajadoras de Chile que logramos durante nuestro primer Gobierno. Y ese es también el objetivo del proyecto que establece el derecho a la Sala Cuna Universal para todos los niños de padres o madres trabajadores. Estos dos proyectos permiten además compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de las familias. facilitan una mejor integración y una mayor corresponsabilidad de hombres y mujeres, tanto en el mundo de lo público, que tradicionalmente ha sido un mundo de hombres, como en el mundo de lo privado, que tradicionalmente ha sido un mundo de mujeres. Yo estoy convencido que hombres y mujeres vamos a estar mucho mejor, tanto en el mundo público como en el mundo privado, si compartimos esos desafíos y responsabilidades con total igualdad y con total equidad. Ese fue el objetivo también de la eliminación de precios entre planes con y sin maternidad y de la eliminación de diferencias de precios entre los planes de hombres y mujeres que existían en el sistema privado de salud y que recientemente eliminamos con medidas administrativas. Ese fue el objetivo de todas las políticas que hemos impulsado para reducir y eliminar las diferencias no justificadas en el mercado del trabajo, que nos ha permitido, por ejemplo, lograr un incremento de 10 puntos en la participación de la mujer en el mundo del trabajo durante la última década. Y también reducir las brechas de género, tanto en salarios como en tasas de desocupación. Esas brechas son menores en las generaciones más jóvenes, lo cual nos permite mirar con un cierto optimismo la evolución o la desaparición de estas brechas hacia el futuro. Hace unos días el Congreso aprobó la paridad de género en caso que deba elegirse una convención constitucional. También fue el objetivo de la reforma al pilar solidario que hemos logrado implementar, que aumentó en hasta un 50% las pensiones de 1,6 millones de jubilados o jubiladas chilenos, de las cuales más de un millón son mujeres. Y es también el objetivo del proyecto que está en el Congreso, que nos permitirá aumentar también las pensiones de más de 800.000 jubilados chilenos, beneficiando a casi medio millón de mujeres, con un aumento en su pensión que va a alcanzar a 77.000 pesos mensuales. Y sin duda, le pedimos al Congreso que apuremos este proyecto, porque es la intención del Gobierno, pero también lo que merecen los pensionados, poder llegar pronto con estos beneficios a esas 800.000 mujeres y hombres de nuestro país. Ese fue el objetivo de la Ley Gabriela, que promulgamos hasta unos días, y que protege mejor a las mujeres frente a la violencia en el pololeo. Sin duda, hemos logrado grandes avances en materia de equidad de género, que harán y están haciendo una diferencia significativa en la vida de las mujeres de todos los orígenes. Pero también sabemos que no podemos cantar victoria, ni mucho menos bajar los brazos, porque todavía nos queda un largo camino por recorrer. Además, después de leer el último informe que publicó hace unos días, ONU Mujeres, en que se constatan graves retrocesos a nivel mundial en materia de equidad entre hombres y mujeres, y que se mantiene el llamado techo de cristal, no podemos aflojar ni descuidar, sino que tenemos que comprometernos más que nunca con esta causa. Por eso, para seguir avanzando, hoy firmaremos dos proyectos de ley que corresponden a materias que son de exclusiva iniciativa del Gobierno y que en los próximos días enviaremos al Congreso. El primero, establece el monitoreo telemático a través de medios tecnológicos, que nos permitirá proteger mejor a todos los ciudadanos, pero muy especialmente a las mujeres en riesgo de violencia intrafamiliar, cuya seguridad ya no dependerá de una medida cautelar solo escrita en un papel, sino que tendrán un sistema de monitoreo telemático que va a impedir o dificultar que el potencial agresor pueda acercarse a su posible víctima. Y así, vamos a proteger mejor y con mayor eficacia la vida y la integridad física. Hay tantas mujeres que hubieran necesitado esta mejor protección. Por eso, en esta materia, tenemos que actuar con mucha urgencia. El segundo proyecto incorpora a los deudores de pensiones de alimentos al Boletín de Informaciones Comerciales, de forma de hacer cumplir y con mayor eficacia las obligaciones que los padres tienen con sus hijos y evitar que miles y miles de mujeres deban enfrentar solas la mantención de sus hijos por la ausencia, la irresponsabilidad o la indiferencia del padre. Quiero recordar que actualmente el 84% de los demandados y obligados al pago de pensión de alimentos no pagan esa pensión de alimentos, lo que causa un grave daño a más de 70.000 niños en nuestro país. Estos proyectos, al igual que muchos de la Agenda Mujer, recogen importantes y valiosos aportes e iniciativas de senadoras, senadores, diputadas y diputados, aportes que sin duda reconocemos, valoramos y agradecemos. Quiero terminar estas palabras ratificando el compromiso fuerte y claro de nuestro gobierno y de este presidente con avanzar con total voluntad y con un claro sentido de urgencia hacia un Chile en que hombres y mujeres tengamos plena igualdad de derechos y deberes y plena igualdad de oportunidades y dignidad. Y también avanzar hacia una sociedad que tenga tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia, abusos o maltratos con nuestras mujeres. Ese es un compromiso moral y por eso nuestro gobierno trabaja con dedicación para que cada mujer tenga derecho a ser y vivir como ella libremente lo quiera hacer, sin que nadie pretenda imponerle en función de ideologías o dogmatismos una forma determinada de ser mujer. Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer porque el machismo y las discriminaciones contra la mujer si bien van a desaparecer del orden jurídico de nuestro país han quedado muchas veces arraigadas en nuestra cultura. Por eso llamo a todos los hombres y mujeres a abrazar este cambio cultural que nos exige la plena igualdad, equidad entre hombres y mujeres. El machismo es una enfermedad que ha causado demasiado daño durante demasiado tiempo a demasiadas mujeres en nuestra sociedad. y por eso es una obligación moral de hombres y mujeres de combatirlo y erradicarlo con toda la voluntad, firmeza y urgencia que se requiere. Esto no significa desconocer las naturales y enriquecedoras diferencias con que todos los seres humanos hemos sido creados y tampoco desconocer que hombres y mujeres nos necesitamos para nuestra plena e integral realización y vivimos mucho mejor con equidad y armonía que con discriminación o confrontación entre géneros. Este año hemos adoptado el lema por todas porque no podremos avanzar si una parte importante de la humanidad se está quedando atrás. pero hoy más que hablar queremos y tenemos que escuchar con atención y humildad la voz de las mujeres y abrir nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras conciencias a las desigualdades, abusos y violencia que aún subsisten contra las mujeres. Me corresponde ahora pasar la palabra a Isabel Pla, Ministra de la Mujer y Equidad de Género y a Cecilia Morel, Primera Dama, compañera de casi en medio de dos siglos y lo mejor que me ha pasado en mi vida. Muchas gracias. 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 Gracias.